buenos días mis chulas y mis chulos otro videito más ya de ahora que estoy acá en méxico en eeuu en el norte dijera mi tía ángela este ya aquí ya estoy bien pintadita como la chupito ya saben este voy a la escuela me salí temprano del trabajo porque voy a ir a la escuela apoyar a jane otra vez para lo de la porrista en que es por vista de hoy y así que voy a apoyar la grabarla ahí les voy a grabar a ver si puedo a ver si me toca muy me salí temprano para ver si me tocaba muy cerca de dónde van a hacer eso para poder grabarla pero también no sé si voy a poder entrar o no hay no muchas cosas pero esta les digo que chulas y chulos espero que diosito y la vecincita me los haya cuidado de todo lo malo que todos estén muy bien de salud de de compas de mucho amor llenos de amor llenos de de salud o dinero mucho todo lo que se necesite en el mundo para vivir y espiritualmente pues ni se diga espero que todos estén muy bien con dios y que dios y la vecina me los cuida y me los proteja ok ahorita nos vamos a ver primeramente dios miren cómo voy miren y me traje tus alites de méxico y me quiero comprar unos así pero de monedas rojas y un collar de monedas rojas lo verán primeramente y dios me lo quiero comprar es mi sueño me lo voy a comprar ese collar ya pregunté ahora que fui cuánto me costaba el juego me costaba como 25 mil pesos 25 mil pesos me costaba por los dos por el collar y los aretes no sé si el anillo también incluía porque me dijeron que el juego no sé y me encantó así que primero dios me lo voy a comprar si dios me permití vida y pues ya aquí voy miren ya 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 me estoy blanqueando miren ya ya se me está quemando ya se me está quitando los requemados de de que traía de méxico ya un poquito pero no se me quita mucho verdad porque así soy mero pero ya estoy más o menos al lugar ahí nos vemos primero dios y en la escuela a ver si puedo grabar allí si mi chulos me tuve que venir ya ya se acabó el de las niñas era de niñas y ahora va a empezar el de los niños pero hasta las seis y media así que mejor me quise venir porque tengo que cocinar todavía apenas el es este que dice hoy pues estoy en martes y pues tengo que trabajar mañana y hacer los chulos chulas y aquí ando ya mi casa y agregueiras adiós miren qué pintan ahí está mi madre mira de trabajar y aquí está mi perlita saluda mami mami estaba solita mi madre ahora para chulos y chulos luego le estoy grabando más ok hola mis chulas y mis chulos otro vídeo aquí otro blog más después del de jamie que andaba allá de porrista pero no traeba las cosas esas las palmas ya ven que les dan unas cosas no sé cómo pero ahora nada más hicieron algo chiquito ahí en la escuela ahora aquí viene a traer a perlita va este a aprender a hacer este como gimnasia algo así gimnasia como gimnasia donde se echan marometas y todo y te les grabó y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Muchas gracias. 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 Los amo. Bye. Bye. Bye.